De conformidad con lo establecido por nuestro reglamento, y presentes como este precepto, los miembros del Gran Consejo, paso a dar lectura del artículo que especifica la pena a que es acreedor quien, como el reo, ha cometido un delito de tan grave naturaleza como el que se le imputa. Artículo 27. Quien, a juicio del último tribunal, traicionare gravemente nuestros altos fines, será sometido al castigo único. Su cuerpo será traspasado, en puntos no vitales, por tantos estiletes como sean necesarios para acabar con su vida y lavar así, con la última gota de su sangre, la capital afrenta impligida a la organización. Cúmplase la sentencia. Su nombre. Oscar Fuentes. Oscar Fuentes. Oscar Fuentes. ¡Gracias! Querida madre, espero sepa disculpar mi tardanza en escribirle, pero no he querido hacerlo hasta que, como sucede ahora, tuviese noticias más optimistas sobre mi porvenir en la capital. Como por fin las tengo, le escribo sin esperar más y al tiempo le pido que piense que este sacrificio que para los dos supone el estar separados, tendrá muy pronto la recompensa de un buen trabajo para mí. Al principio, si he de serle sincero y quiero serlo con usted, las cosas no fueron demasiado bien. Es difícil encontrar cualquier trabajo porque, como uno que ha llegado del pueblo dispuesto a todo, hay muchos más, muchísimos más en la capital. Lo primero que hice, tal como usted me indicó antes de venir, fue buscar una pensión.